Bueno, 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 estoy llegando ahorita a casa del trabajo, pero de todos modos hay una sorpresa por ahí amigos, le queremos decir algo también aquí en las redes sociales y si todavía no nos sigues en las redes sociales, sígueme en Instagram y también a Vicente Monsalves porque le tenemos una sorpresa y hay un anuncio por ahí, bueno, rapidito por ahí, antes que eso vamos a hacer un cafecito que realmente se me antojó, un cafecito que es hora de café, son las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, así que vamos a tomar un cafecito, nos sentamos y hablamos rapidito de qué se trata, así que, let's go. Bueno amigos, salud con este cafecito, bien rico. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video y sí amigos, les tengo una sorpresa, bueno, primero que nada, ese cafecito estaba bien rico. ¿Quiénes de ustedes les gusta el café o son cafetero así como yo? Déjame saber en el comentario de aquí abajo y vamos a estar leyendo luego los comentarios para ver cuántos de ustedes les gusta el café. Bueno, bueno, sí amigos, estuve hablando con Vicente en las redes sociales, o sea en Instagram, por medio de esas redes sociales porque es fácil así mantenernos en contacto, aunque no estamos cerca, cerca, pero estamos como cerca. Y esto es lo que les manda a decir a ustedes. Chequemos. Hola, soy Vicente Monsalve, Juan Gabriel y Ganador de Dios Hoy y quiero saludar y agradecer con mucho cariño a Farándula On de YouTube. De verdad, para mí me la hagan mucho y de verdad, muchas, muchas gracias, así que sigan siguiéndolo y sigan comentando y viendo sus videos. Bueno, amigos, ¿qué les pareció este saludo que nos manda aquí para Farándula On YouTube? Vicente, la voz de Juan Gabriel. Pero muy pronto, amigos, le vamos a traer una entrevista que vamos a estar hablando con él por ese medio, por Instagram. Así que si todavía no me sigues en Instagram, ahí les dejo el link en la descripción de abajo para que así me sigan y también sigan a Vicente. Ahí les dejo la página oficial para que ustedes lo sigan también, para que así estén atentos para cuando hagamos ese en vivo por esas redes sociales. Entonces, también les puede llegar también las notificaciones a todos ustedes y luego lo subimos aquí en YouTube. Así, amigos, que gracias por ese apoyo que le están dando también a Vicente. Sabe que nosotros siempre estamos siguiendo a las personas que son buenas, son buenas de corazón porque sabemos que hay mucho, mucho talento. Así, amigos, que de todos modos sígueme en las redes sociales, sígueme en Instagram, suscríbete a este canal también para que estés pendiente de todo lo que vayamos a estar hablando sobre Vicente y su carrera. Y vienen muchas sorpresas más para todos ustedes. Así que estén pendientes, amigos, y si no han visto todavía la reacción cuando me mandó el video, chequen la reacción también que ya está el video rodándose aquí en el canal para que ustedes vean cómo y qué fue lo que él me dijo también cuando yo vi el video. Así, amigos, que nos vemos pronto. Víctor Carabeo, see you soon, guys. Víctor Carabeo, see you soon, guys.